El día que el sol se hizo pedazos Volaron más tras que más Ya no habrá gotitas en el espejo Ni dos toallas húmedas Rompieron las olas en mi piel Borraron de la arena nuestros pies Se ahogaron las palabras Sosiego, busco sosiego Una cama de algodón y horas de sueño Silencio, busco silencio Mi corazón congelado está durmiendo Escondido, sin sentido, sin saber Arrugado contra la pared Ahogando las palabras Si tiras de la cuerda no me ves No me ves, si caminas sobre el miedo No me ves, si la rabia está en tus ojos No me ves, si la luz no entra en tu pecho No me ves, no me ves Refugio con forma de teatro Vuela alto, pájaro en el escenario Grito fuego, que me quemo, que me abrazo El calor seco, el dolor entre mis brazos Ardieron las olas en mi piel Se borraron con el humo nuestros pies Se ahogaron las palabras Si tiras de la cuerda no me ves Si caminas sobre el miedo no me ves No me ves, si la rabia está en tus ojos No me ves, si la luz no entra en tu pecho No me ves, no me ves No me ves, no me ves No me ves, no me ves